¡Llegó la cumbia! ¿Y dónde está la paraquita? ¡Vamos amigos señores! ¡Séñame la cerveza y la estaba! ¡Oye Angie! ¡Lessie! ¡Vamos a bailar! ¡Disfrútalo! ¡Bueno Chirana! ¡Dame bien! ¡Es tu cariño! ¡Si la ni me ya también quiere mi amor! ¡Bueno Chirana! ¡Dame bien! ¡Es tu cariño! ¡Si la ni me ya también quiere mi amor! ¡Y sabes tú muy bien! ¡Sobro por tu amor! ¡Orgullosa está! ¡Pensante que dirá! ¡Amor en tu tendrá! ¡Ringresa te dará! ¡De mi corazón! ¡Y cariño tendrá! ¡Felicumpleo señor Víctor! ¡Es la chica cariño! ¡De parte de la riqueza azul de vidrio! ¡Salud para Angie y Lesslie! ¡Losotras de gran familia! ¡Oye Yesenia! ¡Bailando! ¡Víctor André! ¡Víctor Gabriel! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Disfrútalo! ¡Bueno Chirana! ¡No me digas tu cariño! ¡Si la ni me ya también quiere mi amor! ¡Bueno Chirana! ¡No me digas tu cariño! ¡Si la ni me ya también quiere mi amor! Si sabes cómo es bien, te lloro por tu amor Orgulloso estás, pensaré que irá El amor en tu tendrá, riquezas te dará En tu corazón, mi cariño la tendrá Y la mano para arriba, la mano para arriba Venga arriba, para arriba, para arriba, para arriba Venga arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Venga arriba, para arriba, para arriba, viene arriba Toma, 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 toma Tómate, 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 tómate Y esta música ahí Que nos orguenza sal de día ¡Disfrútalo! Y dónde está la perejita más arriba Éxito de siempre Oye, Rita López Saca tu chela Saca tu chela, sí señor Son de mía, para ti Para ti también Para ti, papá Todo tanto me he vuelto a acordar Él ya me abandonó Se ha ido por él No le importa nuestro amor Nuestra casa muy sola se quedó Los niños se acuerdan de mí Y preguntan cuándo volverás Yo le tengo que decir Que su mamá se murió Que para el cielo Dios se quedó Que no voy a llorar Es verdad Amor Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Arrancarte de mí Porque tu traición Me causó dolor Porque el recortar Es culpina bailar Salud, salud Son de vía para ti Que te hermosa, Ica Toditito para ti Ay, para Lita Nicama No, para Lita Salud, salud Pasa el mismo Oye La familia Nicama con cariño Y la gente de Rico, Ica Y todos con las manos arriba Toma tu chela, chela Toma tu chela, chela Toma tu chela, sí señor Sol de vía El espectáculo Y lo musical es vivo Sí, gracias Toma, no me he vuelto a acordar Que ella me abandonó Me ha ido por él No le importa nuestro amor Nuestra casa muy sola se quedó Los niños se acuerdan de ti Y pregunta cuando volverás Yo le devuelvo a decir Que su mamá se murió Que para el cielo Dios Me la quemó Me la quemó Me la quemó Me la quemó a llorar Me la quemó Me la quemó Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Para la gente de mí Porque tu traición Me causó dolor ¿Qué pasó? Sigue, 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 sigue gozando Y la mano para arriba Todo el mundo Y la mano para arriba Todo el mundo Y la mano, y la mano para arriba Arriba la mano 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 arriba arriba ¡Jeje! 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 Hoy yo quiero olvidarte y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus caricias y tus besos van presentes Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches y no puedo No olvidaré de tu falso amor Tus caricias y tus besos me atormentan Y te extraño cada día más y más Olvidarte quisiera para no sufrir Pero te llevo en mi mente, sufro por ti Tomando y tomando, lloro por ti Por mis recuerdos que no olvidaré Ya mi recuerdo, te olvidaré Son éxitos de oro Disfruta de bailelo, llegamos tu orquesta Su tetilla Y donde este grupo va a estar Con las choritas arriba, 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 arriba Hoy yo quiero olvidarte y no puedo Tu sonrisa me atormenta más y más Tus caricias y tus besos van presentes Y te quiero cada día más y más Pasan los días y las noches y no puedo No olvidaré de tu falso amor Tus caricias y tus besos me atormentan Y te extraño cada día más y más Olvidarte quisiera para no sufrir Pero te llevo en mi mente, sufro por ti Tomando y tomando, lloro por ti Soy mi recuerdo, te olvidaré Soy mi recuerdo, te olvidaré Sigue la fiesta musical en escenario Está sonando esta orquesta Sol de Villa Revolando con nuestro compañero Y para que vayas a lo básico Oye Incrúbalo y gúzalo Y todo saldando, saldando, saldando Saldando, 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 saldando Y dónde están los guamperios y guamperios Oye Hoy la gente de Ica Vamos arriba Vamos arriba, todos arriba, todos arriba TJM Producciones Grabar 4K Para los solteros y las solteras Disfrútalo y báilalo Gracias a Dios Soy soltero, mi vida soy soltero Gracias a Dios Soy soltero, mi vida soy soltero ¿Qué les importa si yo veo? Si me borrachan porque quiero ¿Qué les importa si yo tomo? Si me borrachan con mi plata ¿Y dónde están los solteros y solteras de esta noche? Con las manos arriba y una bulla Soy solterita, mi voz feliz 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 Y los solteros con las manos para arriba En las marcas que suenan y salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y los solteros y solteras son la boya Y donde están los solteros y solteras, déjame la mano arriba Eso, 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 eso Gracias a Dios, soy soltero, mi vida, soy soltero Gracias a Dios, soy soltero, mi vida, soy soltero ¿Qué les importa si yo muero, si me borrachas porque quiero? ¿Qué les importa si yo tomo, si me borrachas con mi plata? Y donde están los solteros, a ver, con la mano arriba los solteros Y la mano que suena, que suena, que suena Soy solterita, viva, feliz, soy solterita, no olvido más Soy solterita, viva, feliz, soy solterita, no olvido más Solterito vivo feliz, solterito no olvido más Solterito vivo feliz, solterito no olvido más Soltó, 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 soltó Vaya soltero y soltera Solterito vivo feliz, soltó, soltó Solterito vivo feliz, soltó, solterito no olvido más